¡Ey! Amadísimos espectadores, compañeros de esta modalidad de turismo rural televisivo y de sillón que nos hemos inventado llamada... Somos de Pueblo. Bienvenidos al recorrido de hoy, que ya les anticipo tendrá paradas en Tubilla del Lago, Burgos, en Curiel de Duero, Valladolid, San Martín del Castañar, en Salamanca y el Segoviano, Brieva. Cuatro pueblos más que nos aguardan con los brazos abiertos. ¿Serán sus gentes? ¿Serán sus paisajes? ¿Serán sus pueblos? ¿O será su vino? El caso es que la ribera del Duero tiene un encanto especial. No nos podemos resistir a su influjo, por eso hoy volvemos a visitar la zona. ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Venga para acá, hombre! ¡Echar un trago que estamos en la ribera del Duero! Sí, hombre, claro. Vino a mansalva para que el personal se nos ponga piripi y nos acabe dando el programa. Todavía es el primer pueblo, ya habrá tiempo de vinos al final. De momento... agua. El agua podemos hablar bastante en nuestro pueblo, porque es el eje central y la característica que nos diferencia del resto de pueblos de la zona. Centrémonos, por favor. Vamos a ver. En plena ribera del Duero, tierra del vino, ¿resulta que el agua es el elemento importante? No entiendo nada, señores. No entiendo nada. Señores de Tubilla, si hacen el favor... Tubilla del Lago, tierra querida, aquí mi camino quiero acabar. Conviérteme lentamente en espuma y en tu dulce seno resucitar. Tubilla del Lago, un lugar donde vivir. Es un pueblo que está situado a 17 kilómetros de Aranda de Duero y a 80 kilómetros de Burgos. Eh, buenos días. Venga para acá, hombre. Echar un trago, que estamos en la ribera del Duero. Que no podía faltar esto en la entrevista que tenemos en la televisión. El mejor vino de la ribera del Duero. Hecho por mí, ¿eh? Del agua podemos hablar bastante en nuestro pueblo, porque es el eje central y la característica que nos diferencia del resto de pueblos de la zona. Estamos en las lagunas de Balcabadillo, que son artificiales, están sacadas de una turbera. Se hicieron hace cuatro años. Es un sitio muy bueno para el paso de aves migratorias. Se llamaba del Lago, no tenía lago. Sus antepasados eran una zona para tener mucho agua, muchas fuentes. Pues seguro que los antiguos, cuando llegaron aquí, vieron que eran zonas pantanosas, así. Y de entonces se llamó, pues, Tierra del Lago, ¿no? Tuvía el Lago. Esto nos da la vida. Va a estar un trago. Tienes que probarlo, ¿eh? Somos el primer pueblo que tuvo las piscinas, las primeras piscinas municipales, en el año 1970. Y se hicieron a golpe de pico y pala con todos los mozos de la época. Quirico, abajo, mi nombre dice que se viene de la parte de ahí, de un pueblo de Tejada, de ahí de la sierra, de Burgos. Me llaman Kiki. Me llaman todos por tú. Nada de usted ni mucho menos. Los niños alegran mucho a una población. Y generalmente, si es una población pequeña, mucho más. Esta fuente se puso en el año 1933, con las primeras aguas que se llevaron de Tuvilla del Lago, los de Arandas, porque se han llevado dos veces agua. El uno en el año 1933 y en el otro en el 1959. Al campo toda mi vida, hija. Y a un bobo ahí. En Tuvilla se vive bastante bien. Se ha vivido casi en todas las épocas. Conocí la guerra civil. Y aquí no se conoció el hambre, ¿eh? ¿Son de trago largo en Tuvilla del Lago? Hombre, aquí me se quitan mucho las penas. En el año 1918, hace un canal. Lo que conseguimos es dar la luz al pueblo de Tuvilla, desde el año 1922 hasta el año 1958. Además de generar la luz para nuestro pueblo, abastecemos a los pueblos de Mercadillo, de Ciruelo, de Pinilla y de Baldeande. Pues esto es un castillo que nosotros le hemos llamado castillo porque hicieron aquí para hacer el torreón, para poner el reloj. San Miguel es el patrón de Tuvilla. Antiguamente lo celebraban el día 8 de mayo. San Miguel ese le llamaban el tramposo porque el 8 de mayo, que es cuando es su fiesta, entonces no había dinero para ir a comprar las tiendas. Entonces tenían que ir de fiao. Cuando en septiembre hacían la fiesta de San Miguel es cuando pagaban las tiendas. En esas fechas es cuando se hace la recolección y entonces es cuando se podía sacar el dinero. Y a ese santo le llamaban San Miguel el pagador. Si le llevábamos un cordero, pues lo mismo. Apuntaban que le hemos llevado un cordero y nos daban a nosotros, pues yo que sé, manzanas o peras o lo que nos hiciese falta. Hola, soy Pilar de Tuvilla del Lago y os invito a que conozcáis mi taller. Soy artesana y trabajo el cuero. Hago todo tipo de cosas. Cinturones, pulseras, carteras y cosas más grandes. Bolsos, cabezeros de cama. Llevo ya más de 20 años intentando vivir de esto. No se termina nunca. Porque yo me voy a casa y me llevo trabajo, para coser sobre todo. Tuvilla del Lago, un lugar donde vivir. Desde luego, si ustedes como yo pensaban que en Tuvilla íbamos a ir de bodega en bodega como único argumento del pueblo, ya ven que nada más lejos de la realidad. Comemos de cine. Están mejor que las de 18. Y ojo, porque no termina aquí la cosa. Aún nos falta por descubrir una artesana textil que trabaja y teje aquí, un escultor de la naturaleza y hasta un circuito de carreras. No falta ninguna cosita. Ya descanso. Mucho por ver, así que nada de entretenerse que el tiempo apremia. Aquí estamos haciendo unas ruletitas, que esto es lo típico de aquí de este pueblo y de la comarca de Aranda, con buen vino. El vino ya lo probó antes. Comemos de cine. Están mejor que las de 18. Soy Rubén Abejón, soy comercial del circuito de Tuvilla del Lago, circuito llamado Cotar, en un pueblo tan pequeño como que es Tuvilla del Lago. Tener un circuito de velocidad tan grande como que tenemos aquí, pues es un poco raro, pero creo que todo tiene su historia y aquí, pues creo que en un futuro será algo muy importante. Cogemos carreras de karting, carreras de supermotor, carreras de coches, de motos de velocidad, de motos clásicas, de niños, de GP50, 70, 90, 110, 140, o sea, casi casi abargamos casi todas las categorías que hay. Es un circuito muy rápido, pero bueno, es un circuito muy divertido, en el cual puedes llegar a coger una velocidad de unos 180 km por hora que creo que ya es suficiente. Hola, ¿qué tal? Soy Cristina, vivo aquí en Tuvilla del Lago y pasar que os voy a enseñar mi taller. Me dedico al sector textil. Trabajo con fibras naturales, con fieltro, con lanas, con linos, elaborar y diseñar mis productos. Los tejo aquí en el telar y luego los vendo en ferias, en tiendas de artesanía, también hacemos exposiciones. Lo que más hago son complementos, o sea, para tipo chales, fulares. Yo soy de Zamora y me gustó la zona y también un poco el ambiente y aquí nos hemos hecho la casa y el taller. Me dedico a muchas cosas. Mi pasión en la naturaleza, soy guía e intérprete de naturaleza también, pero de lo que vivo realmente es del tema artístico, tema artes plásticas, hago un poquito de todo. Bueno, aquí tenéis a Mariano, como le llamo yo. Luego aquí tenéis una pequeña maqueta de un corte de un río. Le faltan los animalitos, que es un Martín Pescador, para poderle poner en la maqueta. Autodidacta, totalmente. Un halcón peregrino. He hecho para las Bárdenas Reales, en un museo de la bodega de las Ánimas de Aranda de Duero. Voy a hacer ahora un tiburón y una raya para un museo de Ciencias Naturales de Chile. Estamos en la iglesia parroquial de Tubilla del Lago, que está dedicada a Nuestra Señora de la Asunción. Esta iglesia se edificó encima de la cripta de una antigua ermita. Estaba dedicada a San Adrián. Cuando vino el obispo de Osma, vio que no estaba San Adrián. Optó por que se hiciera esta advocación para Nuestra Señora de la Asunción. Pertenecen a don Andrés Alcocerge y a su esposa, don Ana de Arz. El pueblo no les tenía mucha simpatía. Yo creo que para hacerse inmortales, por decirlo de alguna forma, decidieron hacer este panteón de estilo herreriano. Este retablo no es el original. Aquí había un retablo renacentista. Se tuvo que vender para arreglar la iglesia. Se encuentra hoy en día la iglesia de Santa Bárbara en Llanares, en Asturias. Soy Petra del Cura, soy de Tubilla del Lago. Este molino viene muchos años. Le compré un tío de mi marido. Antes se ha molido trigo. Tenía morceazo y todo para cerner y todo. Pero ahora ya nada más que para los animales. Funcionamiento, el único. De Quintanilla los caballos. Pero como pertenecía aquí al pueblo, el Coto, pues constatamos en el juzgado de aquí, los que hemos nacido. Que ya de Quintanilla no vivo más que yo y una hermana que tiene 102 años y medio. Es un pueblo tranquilo, ciertamente. No a madurar con mi señora y yo. Tenía que hacer una obra en el tejado, en el desván y la gustaba y habló con el arbanil y el arbanil la trajo aquí a Tubilla del Lago. Una señora pero muy elegante. Me dio dos besitos. Le di un traguito de vino que le gustaba y el choricito de aquí de la parte de Aranda. Cosa bien. Está maja, maja. Hay un recuerdo y le gustó mucho el desván en mi casa. No falta ninguna cosita. Ya descanso, lo que queremos lograr en esta edad. ¿Tiene mucho frío? Pues no tengo calor. Tubilla del Lago, un lugar donde vivir. Cambiamos de provincia pero no abandonamos ni la compañía del Padre Duero ni el paisaje de viñedos y aromas de vino. Aterrizamos en la provincia de Valladolid, en pleno Valle del Cuco, con uno de los mejores y más esbeltos castillos que quedan en España. Llegamos a Curiel de Duero. Ay, Teodora, porque te has acostumbrado a vivir aquí, ya estáis hechos, pero yo aquí no podría estar. Digo, uy, hija mía, si aquí se está de maravilla. Visitar Curiel es pasearse por la historia medieval de España. El castillo imponente manda, pero en cada rincón del pueblo, cada calle, es un escenario en el que perfectamente podríamos rodar de nuevo el CID o Isabel, qué sé yo. Y está dedicado a Nuestra Señora de Santa María. A vocaciones aparte, ya vemos que hay un mundo que ver en Curiel de Duero. Soy Estela Muñoz, alcaldesa de Curiel de Duero, municipio pequeñito al este de la provincia de Valladolid, a 60 kilómetros de la capital. Peñafiel es nuestro municipio más grande, al cual nos da a nosotros todos los servicios. Curiel de Duero, un lugar donde vivir. Curiel históricamente fue una villa de la Corona de Castilla y después del Señorío de los Zúñiga. Tiene toda una estructura medieval, yo diría que única. Este pueblo estaba amurallado, tenía cinco entradas al pueblo. Entonces hoy solamente se conserva esta, que es el Arco de la Madrena. A otros cuatro pueblos que pertenecen en la zona, hacemos un conjunto de una asociación, la Asociación del Valle del Cuco, que son Bocos, Vallarcos, Corrales, Allorente y Curiel. Trabajamos todos altruistamente para el bien de esta zona. Nos encontramos en la plaza de la Constitución de Curiel de Duero. Es un rótulo que siempre ha existido en los tiempos de la dictadura. Nos encontramos en la calle de las Escalastras, donde está ubicada la parroquia. La iglesia la mandó construir los Zúñiga, los señores de Curiel, y está dedicado a Nuestra Señora de Santa María. Toda la entrada es del siglo XII, posteriormente se hizo el resto que data del siglo XIV-XV. El altar mayor, que no es exactamente de esta iglesia, sino de otra, llamada San Martín, que está a 200 metros de aquí. Se hizo una restauración hace cinco años, pero simplemente sacar los colores que se habían desvanecido. Aquí a nuestra espalda tenemos el aljibe, o sea, el depósito de la Fuente del Caño. Y aquí, precisamente, al lado de la fuente, también existía otro arco de entrada al pueblo, a la Biblia. Soy Teodora, soy nacida y criada siempre aquí, en Curiel. Me casé también con un chiqueo de aquí, de Curiel. Veníamos a por el agua a la fuente porque todos bebíamos de ello y nos lavábamos y hacíamos. Entonces no teníamos servicios y cosas. Así que veníamos a por todo el agua que gastábamos. Aquí era la reunión con los chicos. Los chicos se ponían ahí arriba, en el balcón de Pilatos, que llamaban, y nosotros veníamos a por el agua. Entonces ya nos veían y el uno decía una cosa, el otro a otra, bajaban aquí. Nuestra madre decía que habíamos tardado mucho. Tiraban el agua y luego volvían otra vez para estar con nosotros. Mis nueras dicen, ay, Teodora, porque te has acostumbrado a vivir aquí, ya estáis hechos, pero yo aquí no podría estar. Digo, uy, hija mía, si aquí se está de maravilla. Este es el palacio de los Zúñiga. Yo siempre desde niño lo he conocido así, pero los más mayores me han comentado que a principios del siglo XX había familias viviendo en él. Llegó un señor de Valencia diciendo que era de él y entonces lo derribó, se quitaron todas las maderas, las zonas artesonadas y tal, y se lo llevo y así lo dejo, como está ahora. Pero ahora, en el momento actual, es propiedad de Curiel. Curiel de Duero, un lugar donde vivís. ¡Uy, qué beso más casto! ¡Ay, hija! No se ha oído, ¿verdad? No vamos ahora a darnos chuchule los labios, eso ya lo hicimos, eso ya lo hicimos. Deja, deja. Completada la visita monumental, aún tenemos asuntos relevantes que merecen nuestra atención en este pintoresco pueblo vallisoletano. Por ejemplo, las mudanzas. No nos vamos a ir a ningún sitio, señora. Lo de las mudanzas es un baile. Danzar hacia adelante y hacia atrás, ¿eh? Y vas cambiando de pierna. Pero no solo de mudanzas vive el hombre. Habrá que beber un vinito también. Ya hemos dicho que estamos dentro de esa zona mágica de la Ribera del Duro, donde los buenos caldos no son opción, sino obligación. Y en este pueblo podemos decir que casi sagrada. He visto algunas iglesias que se han dado otro uso después, cuando ya han perdido su función religiosa, pero yo que sepa que hay bodega, creo que somos los únicos. ¡Cómo se lo montan los vecinos de Curiel! ¡Caramba! Vale, vamos con la segunda parte de la visita. Bueno, vamos a retroceder en el tiempo y mejor nos pones en blanco y negro. Estamos en la escuela de ayer. El respeto al maestro era con ese saludo de la mañana. Éramos una población bastante porque había entre 40 y 50 chicas y 40 y 50 niños. ¿Cuántos hay ahora? Niños hay seis. Van a la escuela de caña fiel. Hacíamos judiadas. El maestro vivía aquí y la maestra también. También. En este pueblo había maestro, cura, había de todo. Médico, de todo. Y ahora no hay nada. Los críos vivíamos a lo salvaje. Y bueno, era una época completamente diferente. El maestro era en la dictadura. Nos enseñaba con el palo. Y nos daba la formación política del espíritu nacional. Estamos hechos aquí en la vida en Curiel. Es un pueblo precioso para vivir. Sí, sin duda. Como si de la lección se tratara... Curiel de Duero, un lugar donde vivir. Reino de bebés. La antigua iglesia de San Martín era una párroca aquí del pueblo. A mediados del siglo XX empezó una ruina hasta el año 98 o así, que fue una ruina total. Al año 96 traernos la mitad de la bodega, por decirlo así, aquí a Curiel de Duero. Entonces aquí dentro está el dormitorio de barricas y de botellas. La iglesia sigue siendo propiedad del arzobispado de Iaulid. Nosotros tenemos una cesión, una concesión de 50 años, en el que nosotros lo usamos y después revierte otra vez al arzobispado. A mi padre, que fue el artífice de tanto la reconstrucción de la iglesia como del castillo, le hicieron hijo adoptivo del pueblo. La iglesia está desacralizada. Por dejarle un carácter relacionado con la religión, dejamos una pequeña capilla en lo que era la antigua sacristía. Hay gente que se casó aquí y muchos les bautizaron también aquí en la iglesia. Como bodega funciona muy bien porque mantiene las condiciones idóneas para una bodega de crianza. Sale así bendito. Por lo menos la gente que lo prueba lo suele decir. Son feligreses también, pero para beber. No solo el cura. He visto algunas iglesias que se han dado otro uso después, cuando ya han perdido su función religiosa. Pero yo que sepa que hay bodega, creo que somos los únicos. Bueno, estamos aquí en la plaza de las Escalastras, lo que era antiguamente el cementerio que pertenecía a la iglesia de Santa María. Y ahora pues vamos, aquí celebramos la fiesta de la Cruz de Mayo y aquí hacemos una danza típica de curiel que se llama Las Mudanzas. Danzar hacia adelante y hacia atrás y vas cambiando de pierna en esta posición, más o menos. Tenía una asignatura pendiente de música. Estos últimos años, ya de mayor, me puse a ello y toco a la dulzaina. Es un paraje donde encuentra uno paz. Yo creo que se vive muy bien. Se vive muy a gusto. Sí que añorase a veces un poquito, sobre todo, la juventud. Estamos en el castillo de Curiel, que es el castillo más antiguo de la provincia de Valladolid y uno de los más antiguos medievales de España. Tiene una historia tremenda. Anterior al siglo XV perteneció a siete reyes y seis reinas, todas de Castilla. Y después, a partir de la reconquista, ya fue de la casa de los Zúñiga, del duque de Bejar. Ahora es un hotel, es un hotel y restaurante. Era un dicho medieval que decía que buen castillo sería peña fiel si no tuviese al lado el de Curiel. Y en la segunda parte del recorrido nos acercaremos a la Sierra de Francia Salmantina para recorrer el que pasa por ser uno de los pueblos más bellos de nuestra geografía, San Martín del Castañar. Está bonito el pueblo, lo que pasa es que el día de hoy, meteorológicamente no es el más idóneo, pero está muy bonito. Caminar por sus calles, entre esas casas en piedra y madera entramada, pararse en la panadería, disfrutar de un auténtico hornazo casero. Eso es todo un lujo, hombre, por favor, pero un lujo, un lujo al alcance de cualquiera de nosotros. Pues bares tenemos siete en San Martín y estamos hablando de una población de 265 o 70 habitantes. Se me ve el plumero con San Martín, ¿no? Claro, se nota que es uno de mis pueblitos preferidos. ¿Quieren saber por qué? Miren, miren. ¡Venga chicos, para clases! ¡Venga chicos, que ya toca ir a clase o qué! ¿Qué es lo mejor para vosotros de vuestro pueblo? Es un río. ¿Qué río es? El río de Francia. ¿Después las coméis o no? No. Las he citado. Sí, este es el colegio que hay en San Martín del Castañar. Hay 11 niños, pertenece junto con otros tres pueblos, Sequeros, Mogarrad y Garcihuey al CRA de Altozano. Soy Carmen Manzano y soy la directora del CRA, del colegio de Altozano. ¡Venga chicos, para clase! ¡Venga chicos, para clase! Aquí está el colegio de los niños, de arriba los mayores, aquí están los mayores, pequeños aquí. Estamos por publicar. ¿Al lado del colegio? Sí. ¡Qué buena convivencia de aquí! Sí, sí, muy buena. La Asociación de la Tercera Edad. El día de las fiestas de los jubilados es precisamente el día de San Martín, el día 11 de noviembre. Pero por parte los jubilados celebramos otro día en agosto. En agosto por lo mismo nos juntamos aquí 130 o 120 a comer. Esos son trofeos, todos los trofeos que la gente del pueblo pues los tiene ahí en vez de tenerlos en su casa. Con cursos que hacen. Sí, en la fiesta hay bastantes. ¡Viva San Martín! Bueno, pues mira, esto es lo que hago yo todos los días, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Tengo más gente aquí que ya en el pueblo. Una es esta, en vez de unos primos. Luego esta es la de mi padre. ¿Tiene usted llave del cementerio? Claro, a mí me la ha dado el alcalde, yo abro y cierro. ¿Tiene muchas visitas este cementerio? Muchas, sí. Los fines de semana muchas. ¿Esto pertenecía al castillo? Claro. El castillo es lo que se ve. Pues vengo porque con lo primero encuentro paz. A mis seres queridos cada flor que le traigo es una palabra que le digo. Está bonito el pueblo, lo que pasa es que el día de hoy, meteorológicamente no es el más idóneo, pero está muy bonito. Este es el pueblo desde lo alto. Este es un promontorio donde se ubicaba el castillo. El castillo estamos hablando del siglo XV. Anteriormente se habla de que hay otra fortaleza, pero que en torno a aquella es donde va creciendo esta. Sobre el 1800 se empieza a ocupar para cementerio. Estamos en la comarca de la Sierra de Francia, Río de Francia, La Peña de Francia. Bueno, pues fue esa repoblación de los francos en aquel momento y de ahí ese nombre. Una comarca que yo creo que es de las más pintorescas y las más emblemáticas de toda la provincia. ¿Castañar por castaños? La verdad es que sí. Está San Martín del Castañar, Miranda del Castañar y tenemos el Castañar de Béjar. Y bueno, pues representa un poco estos montes que podéis ver aquí alrededor, pues que se componen preferentemente de roble y de castaño. Soy Alfonso Buenaventura y soy el alcalde de San Martín del Castañar. Pues actualmente podemos presumir de que en un pueblo pequeñito como este tenemos prácticamente todos los servicios. Tenemos escuelas, tenemos consultorio médico. ¿Cuántos restaurantes por habitante? Pues bares tenemos siete en San Martín y estamos hablando de una población de 265 o 70 habitantes. Hay que darse cuenta de que este es un pueblo muy turístico y que tenemos en algunos periodos en los que la población se multiplica por mucho. Y entonces, pues bueno, ahora mismo se está tratando de compaginar dentro del castillo la fortaleza, el cementerio, con este centro que vamos a llevar a cabo de la Reserva de la Biosfera. Pues la Reserva de la Biosfera es un reconocimiento por parte de la Unesco a todos los valores que tenemos en el entorno, la Sierra de Béjar y la Sierra de Francia. Hemos conseguido de alguna forma que la sede de la Reserva vaya a ser aquí, la conforman 88 municipios y desde aquí se va a dar toda la información y se va a tratar de enseñar y decirle a la gente por qué estamos aquí, cómo se han hecho las cosas para poder seguir estando aquí y por qué queremos seguir viviendo en esta zona y cuidar todo el entorno pasajista y natural que tenemos en la zona. Un poquito gris. Es que no espero una buena nevada esta tarde. ¿Aquí lleva mucho? Sí, sí, cuando cae, cae buena. No estoy muy acostumbrada, me gusta más eso. De Brasil y además de Río de Janeiro. ¿Es de Río de Janeiro usted? Río de Janeiro. ¿Y qué hace aquí en San Martín de Castañar? Pues mi pareja. El amor me ha traído a aguantar este frío. Es de San Martín. Venga, vamos a ver la samba. Un saludo, familia. Con samba os quiero mucho, eh, y no os preocupéis que aquí me tratan muy bien. Muy a gusto. ¿De dónde venía? De coger agua en la fuente. Oh, buenísima, cogemos el agua en el pilón. A ver. De pilón que tenemos en el mejor agua. Los turistas aquí se llevan el coche lleno de garrafa directamente a la sierra. Así nos mantenemos de jóvenes. Bailamos, no que haga falta. ¿Y Jota sabe bailar o no? Uy, no, eso, estoy en una asignatura pendiente que tengo yo. No, amiga. A ese baile aún le faltan unas clases teórico-prácticas para parecerse una Jota. Pero no nos distraigamos, que aún hay mucho que ver y observar. Y es que aquí se hace realidad el tópico de que en cada esquina hay un trocito de arte. Por todos sitios. Ante todo una arquitectura que hacen único también a este pueblo. Sí, es la arquitectura de la sierra de aquí, de la Sierra Francia, lo que es el adobe con la madera y piedras. Belleza rústica, discreta, tranquila, nada rimbombante, pero muy intensa y muy de la gente. Eso es nuestro destino inmediato, San Martín del Castañal. Este pueblo es una joya. Somos conjunto histórico-artístico, somos parque natural y somos reserva de la biosfera. Peculiaridades únicas. Yo me llamo María Segovia y tengo aquí mi pequeño taller. Son esmaltes sobre cobre. Luego pues también trabajo un poco la piedra, un poco la plata. Yo vivía en Madrid y bueno, pues digamos que surgió la oportunidad y ya pues me he quedado. Creo que no sabría vivir en otro sitio. ¿Hay muchos artistas en San Martín del Castañal? Somos un taller de cerámica y yo. Y sigue existiendo un taller de alabardería. Esta es la oficina de turismo. Tenemos un pequeño museo etnográfico. Yo tengo abierto el taller y al mismo tiempo pues tengo abierta lo que es la oficina de turismo y museo. ¿Se encarga también de la oficina de turismo usted? Todo en uno. Si no me equivoco estamos en el cogollo de San Martín del Castañal. La plaza principal de San Martín del Castañal. Este es el portalón donde antiguamente se hacía lo que es los cannavales. La gente se metía aquí, venía la gente disfrazada y nos metían paja por todos sitios. Ante todo una arquitectura que hacen único también a este pueblo. Sí, es la arquitectura de la sierra de aquí, de la sierra Francia. Lo que es el adobe con la madera y piedras. Esta es la zona turística, por así decirlo. El puente romano, la calzada romana. La piscina natural que la hemos potenciado para que la gente joven del pueblo y el turista lo tenga todo a mano. Tenéis dos ermitas y dos estelas, ¿no? Exactamente. Esta es la ermita del socorro, esta es la ermita del humilladero y la estela funeraria es romana. La estela de esta y la estela de la iglesia. Yo soy José Mari, soy el concejal de medio ambiente y varias cosas más. Sí, este es el siringuito. Antiguamente eran los lavaderos donde la gente venía a lavar tanto ropa como las tripas de las matanzas. No voy a ver los toros porque los veo desde allí. Sí, se ven muy bien desde aquí. La plaza de toros. Sí, cuando además coge el toro a alguien la gente grita y te asomas más a ver qué es lo que pasa. Muy antiguo, así. El patio de armas del castillo. ¿Eso era el patio de armas del castillo? Era el patio de armas del castillo. ¿Es rectangular? Sí, y antes era mayor. ¿Y se hacen muchos festejos taurinos ahí? Solamente en agosto, el día 11, que son las fiestas el 10, el 11 son los toros. Pues eso es la Sagrada Familia y pasa por todas las casas que la gente quiere recibirla. Yo la tuve ayer, la dejaré dos o tres días más y luego ya la llevo. ¿Qué es lo mejor de vivir aquí? Ay, la tranquilidad, la tranquilidad. Se vive muy bien. Tengo una tienda de alimentación, sí. ¿Qué es la tienda de aquí? ¿Hay más tiendas? No, nada más esa. Hay muy poquita gente con una sobra. Sí, hay carnicería, restaurantes y la tienda mía y los bares. Buenos días, Paca. Hola, Paca. ¿Me pones una barra de pan? ¿A por el pan de cada día? Sí, sí, a por el que no todos los días. Paca y Paca, somos tocayo. ¿Quieres comer una perronilla, Paca? Venga, cómete una perronilla. ¿Esto que es lo típico de aquí? Sí, sí, lo típico de aquí. Son riquísimas. ¿Y qué llevan las perronillas? Un poco de mantequilla, huevo, aceite. Son principalmente de yema de huevo. Paca, ¿está que es la panadería de San Martín? ¿No hay otra más que esta? Aquí trabajamos todas las familias. Estamos haciendo hornazos. Con el hornazo trabajamos en línea. Ellos lo están rellenando. Luego Rafa los va tapando. Están rellenos de chorizo y lomo ibérico. Luego nosotros lo vamos cerrando. Es una masa un poco especial. No es la típica masa de empanada ni nada de eso. Productos naturales de por aquí, de la zona. Aguardiente, anís. Hoy estamos haciendo 200. ¿200 hornazos? Sí. Es que antes se hacía para Semana Santa y ahora se venden todo el año. Es la única panadería que empezó mi padre. Hace 51 o 52 años. Marino y mujer, ¿y es habitual hacer 200 hornazos al día aquí o cómo? No. Ahora parece tiempo, ¿eh? Sí. Para cuando ya va llegando Semana Santa, ¿no? Claro. Bueno, que hemos visto mucho. Hemos visto mucho. Hay muchas cosas. Ahora es hora de ver la iglesia. Y si no, vamos a verla. ¿Qué pasa? Hombre, pues se perdería la joya más bonita de toda la sierra. Tenemos una laja en el pueblo. Este es San Martín. Con el cuadro que está allá arriba partiendo la capa con un pobre. Y es el patrón del pueblo. En el centro hay un Cristo. Sí, es el Cristo de la misericordia. El tesonador no deja. De así lo trece. El hoy, estoy en la iglesia. Estoy aquí para enseñarle la iglesia, para decirle las cosas que hay aquí en la iglesia. Mi hermano, que lleva aquí desde ocho años, toca el órgano. ¿Ah, sí? Canta, sí. Lo que pasa es que en invierno, como hace tanto frío, lo llevan a sus hijos a Salamanca. ¿Qué tal estás? ¿Estás mejor? Yo también. Un beso. De aquí se toca la campana, pero ahora no la puedo tocar porque tiene sus horarios para tocar la campana. Entonces, si yo toco la campana ahora, la gente se alarma y vienen a la iglesia a ver qué pasa. Y si lo ponemos nosotros en el montaje, el sonido de la campana... A ver, a ver, vamos a hacerlo juntos. Acá. Sí. ¡Pamba! ¿A que se oye la campana? Sí, se oye la campana. ¿Solamente los que están viendo la tele? Solamente nosotros. ¿Y los que están viendo la tele? Los que están viendo la tele también. El remate a la greste excursión del programa de hoy lo van a poner los vecinos de un pueblito segoviano, no lejano de la capital, llamado Brieva. Unos tomates, un calabacín y se lo voy a llevar a una famosa que hay aquí. Sí, amigos, porque hoy le vamos a poner un toque de colorín al programa, de colorín azul. Y es que, si algo tiene el agua cuando la bendicen, algo tendrá Brieva cuando todo un gran personaje decide pasar sus días en él. Yo para siempre. Me van a enterrar aquí en el cemeterio de Brieva. Decidido, ¿no? Yo le he quedado escrito, ¿eh? Lucía Bosé, embajadora del municipio. Desde luego, no se podía buscar nadie mejor. El pueblo de Brieva, tomado desde uno de los caminos que salen precisamente del pueblo. Y me gusta mucho el trabajo rápido, el trabajo casi casi semi impresionista en este tipo de cosas. ¿Y todos de Brieva? Es una pequeña muestra, no, no, no. Me llamo Domingo Otones. ¿Es un pueblo que inspira? Sí, hombre, este pueblo tiene una tranquilidad. ¿Y es el artista del pueblo? Yo me considero pintor, es que eso de artista suena como un poquito ritmo mal. Para poner el papel... ¡Anda! Domingo no es el artista de Brieva, que es el fruto gómez. ¿También artista? Yo a piezas pequeñas con madera. Empecé a los 60 años. ¿Hace cuánto de eso? Pues 23 años. Vamos, que echando la cuenta tiene unos 25 años usted. No puedo ya, porque me regla muchísimo el pulso para los hijos y para la nuera. Tenía un hijo y su hijo. Ella también ha hecho cosas. Vaya matrimonio con más talento que son, Mónica. Esto, pues el papel de ceñigo con una aguja, doblado así, y luego que sacarlo y hacer así, doblado de la tabla. Unos tomates, un calabacín y se los voy a llevar a una famosa que hay aquí. ¿Una famosa? Sí, tenemos una famosa aquí y a nosotros nos aprecia mucho. Y bueno, de vez en cuando venimos a tomarnos un cafecito con ella. ¡Ya llego! He venido antes y no me has abierto. Estaría bajo la ducha. ¡Uy! ¡Buenos días! Esto de la huerta. Ah, pero tienes huerta. Esto es un buen pipí. Exacto. Fumador. Carmen, ¿así que ella es la famosa del pueblo? Sí, está ya la famosa. La pétra es la más famosa. Ya tomo una del pueblo. Me llaman Luchi. El azul es lo que más sobresale de toda la imagen. Yo quería ser todo el pueblo, pero la alcalde no me deja. Luchi, pues, sí. Ya me conoce con mi pelo azul y por eso quería ser todo el pueblo azul. Cuando las plantas me ayudan todas las mujeres. ¿Cuántos años iba viviendo aquí Luchi? Más de 10 años, porque claro, el museo lo tengo en Turégano. A 5 o 6 kilómetros de aquí, he preferido vivir aquí. Y cuando he venido aquí me he encontrado también, bueno, era completamente distinto, ¿eh? Porque no había calles de cemento, había calles normales de tierra. Ha mejorado el pueblo. Hombre que se ha mejorado. Y como una mujer que lo ha tenido todo. ¿Cómo acaba en un pueblo como este? Porque me encanta, porque es tranquilo, porque es poca gente, porque está bien, es sanísimo. Estamos a 1.100 metros, claro, es muy frío, pero es muy agradable. Mi hijo quiere que vaya a vivir otra vez con él y todo, pero digo, no, esta es mi casita. ¿Está bien va a gimnasia con las señoras? Si no, no haría gimnasia, me estaríamos todo el día de cachondeo. Bueno, hablan de todo, mucho de enfermedades y de muertos. ¿Te duele algo a usted ahora? Hombre, no me duele nada. Lucía, este es uno de los símbolos también del pueblo, ¿no? Sí, uno de los símbolos del pueblo, que a mí no me gusta. Que desde el principio dijimos que queríamos hacer, que yo regalaba una fuente aquí. No, no, la cruz no se quita toda la vida. No es mentira que ha estado aquí toda la vida. Conservarla muy bien, pero en su sitio. La plaza no es su sitio. La estilla es muy bonita, pero hay que embellecerla, es demasiado triste. Pero es un pueblo todo azul, qué maravilla. Todo el mundo ahora se está animando a poner flor, la he visto por allá. Pero cuando he llegado aquí no había ni una margarita. Nos la roban también, ojo. ¿La ves? Entre los dos árboles, la llaman la mujer muerta. Yo no la llamo la mujer muerta. Yo la llamo la faraona, porque si está embarazada no puedes estar muerta. Y me doy mucho espaceo. Gritar como una loca, la nieve que te cae encima. Me desahogo gritando. Es el lugar ideal para vivir. Y yo a esta persona me siento tan libre, llena de espacio. Esto es un borracho que llega a casa a las cuatro de la mañana con toda la cara llena de carmín y la graveta. Bien, sale la mujer de la habitación. ¿De dónde vienes, Golfo? Me acabo de pelear con un payaso. A mí me preguntan, ¿cuál es tu hobby? Yo siempre digo, para mí, ¿cuántas existen? Vaya la que tienen montada aquí. Bueno, las costillas. Tomate de la huerta y ¿qué más? La patata con costillas. ¿Esto es habitual? ¿Que se junte tanta gente del pueblo? Sí, una vez a la semana. Paella, arroz con conejo, que cazan los hombres. Parece que los cazan ellos. Sí. ¿Y todo el mundo pone su granito de arena? Yo he traído solo el tinto de verano hoy. He traído muy pocas cosas. Y el hospitalario, que creo que es mi pueblo, y lo solidario. Llevamos tres años haciendo mercadillos solidarios. Este año, concretamente, se han recaudado 4.000 euros. ¿Hasta cuándo lucía aquí? Yo para siempre. Me van a enterrar aquí, en el cimenterio de Breva. Decidido, ¿no? Yo lo he dejado escrito, ¿eh? Dicen por ahí que todas las madres están enamoradas de Miguel Bosé. Una es más que otra, sí. Que le cante a mi niña como gozo con el niña, lo sé, si era la cinta. Lo de José. ¿Niro el Bosé? Está un cintín, por aquí con el cintín. Anda, pero se lo sabe. ¿De quién está enamorada Lucía? Yo, de la vida, de las flores, de todo. Ya a los hombres los he abandonado. Me gusta. Bien. Venga, al final lo acaben todo. Tenemos el pueblo cada vez mejor. y le agradecemos mucho toda tu colaboración, de flores, de... Bueno, lo poco que puedo hacer. Si me toca la lotería, he prometido una oficina. ¡Has creado y demostrado que te verás el senador! Pero no nos quedemos solo con el cuché y avancemos en la visita. A las ocho de la mañana nos vamos a andar, unas cuantas mujeres... ¿Se entera una de muchas cosas en esas caminatas? Sí. Mira, pues nosotros también queremos enterarnos de alguna cosa más acompañando a terminar el recorrido a estas amables vecinas. Que se me hinchan los pies y es que me han cambiado de pastillas. Voy a ver lo que me dice Milagros. Porque yo no voy a estar así ya toda la vida con los pies hinchos. Yo voy a darme la palabra. A buscar una solución, ¿no? A buscar una solución. Estamos en el consultorio de Brieva, que le hemos hecho hace dos años. Pasa, pasa. Buenos días, María Luisa, guapa. Siéntate. ¿Sabes que estoy tomando el cárcel? Sí. Pues que tomes otro poco, otro mes más. Yo me llamo Milagros. ¿Cuántos años viniendo a Brieva? Pues yo creo que son como siete o ocho. Acogedores. Si he tenido alguna vez algún problema, alguna dificultad. He ido a la casa del alcalde. Incluso me ha llevado a otros pueblos cuando no me ha funcionado el coche. La luna, nuestro psicólogo, todo. ¡Hala, ya hemos terminado! ¿Otra cosa que tenemos hecha para hoy? ¿La primera parada del día en Brieva o no? Bueno, hay días. A las ocho de la mañana nos vamos a andar. Unas cuantas mujeres. ¿Se entera una de muchas cosas en esas caminatas? Sí. Esta era la farmacia de toda la vida. Consuelo y su marido hace feliz. ¿Y ya no hay farmacia? No, no. Consuelo Martín. Consuelo, ¿es usted una institución en este pueblo? Si fuese en Madrid no me conocerían. Vine aquí a los 22 años, he estado de auxiliar de farmacia. Cuando yo vine a este pueblo a las medicinas, había que hacerlas todas. El médico ya te ponía en la fórmula, en la receta. Y ahora que hay tanta peste de drogadictos, yo he hecho muchísimos medicamentos con opio. Ahora está todo hecho, todo, todo, todo. Vamos, Consuelo, que estamos en condiciones de decir que muchas vidas de las que tenemos hoy en el pueblo están gracias a usted. Carmen, Marisa, que ya es hora de la gimnasia. ¿Más ejercicio todavía? Más ejercicio todavía. Ahora vamos a hacer la gimnasia. Vamos los martes y los jueves. Voy a ponerme un uniforme. Y aquí vivo yo, con mi marido, alcalde. ¿Nicolás? ¿Y quién manda más en el pueblo? ¿Nicolás o su mujer? Bueno, no lo sé. Pues desde aquí para adentro ella y desde aquí para afuera yo. Ya está. Cuando queráis nos vamos. ¿Y carpeta también para hacer ejercicio? Después de gimnasia nosotros tenemos una clase de cultura general. El viejo, el cuerpo y la mesa y el salón. Estamos aproximadamente a 15 kilómetros de Segovia y a unos 90 kilómetros de Madrid. Antes su medio de vida principal era la agricultura y la ganadería. Y últimamente pues vivimos más bien de los servicios, tres casas rurales, un bar, la naturaleza. Pues estamos censados unas 95 personas. Esto antiguamente era la casa al médico, la casa al maestro y la escuela. El ayuntamiento lo teníamos en otro edificio pero hemos hecho una rehabilitación, lo hemos convertido en un centro sociocultural y hemos trasladado al ayuntamiento aquí. Esta es la plaza mayor y por lo tanto el sitio más emblemático. Está la plaza y está la iglesia. Pues se venera la traslación de los restos de Santiago Apóstol. ¿Cuántas flores? Sí, se lo tengo que agradecer en particular a todos los vecinos del pueblo que colaboran mucho y sobre todo a este grupo de mujeres que son las que normalmente residen aquí de continuo. Es el mejor alcalde. Le llevo para los niños también, es el mejor jugador. Pedro, ¿quieres quitando los zapatos? Lo manchamos todo suelo, venga, chicas. No ha podido venir mi madre a daros la clase. ¡Maripose! Pero como sé que ya no sabéis los ejercicios... ¡Para calentar! ¡Para calentar! ¡Dale, que van a su sitio! ¡Dale! Manos arriba, pecho, rodilla, cordilla, la cobra... ¿Cómo es la cobra, Paula? Así, aquí calentita, en el verano nos pone calefacción fresquita, estamos mucho más sueltas, mucho mejor, o sea, ningún más de todo. ¿Estás consiguiendo la relajación? Estoy, vamos. Marito, cariño, un beso. Ni vienen a esto, ni vienen al otro, ni al otro. Del cuerpo a la mente. Bueno, habéis sacado todas los apuntes del otro día. Sí, sí, sí. Venimos un día a la semana. La gramática, la clase de palabras, estamos como un profesor, bueno, de maravilla. En la aula de cultura. Para aprender y conocer todo aquello que pasa a nuestro alrededor. Todos los años sobresalientes. De las tantas actividades que se hacen en Riva. Otra, por ejemplo, es la risoterapia. Y hasta aquí nos ha durado el billete. Hoy, cuatro nuevos viajes, cuatro nuevas aventuras nos están esperando en otros tantos pueblos, pero eso será la próxima semana. Rurales, hasta entonces.